Hola a todos que tal les traigo una gran noticia para todos aquellos que les encantan los items preciosos que regala Walmart Discover pues ya se va a poder reclamar el item que están regalando este que no se necesita hacer ninguna misión solo se necesitaba conseguir 60 mil likes y pues ya se logró así es que Walmart ha anunciado que va a lanzar así como les digo sin ninguna misión este gorrito a las 3 pms ok solo tienen que acercarse a este módulo ahí donde está donde dice en 4 horas va a aparecer un botón que dice claim le dan clic ahí y les va a aparecer para comprar con cero robux es lo único que tienen que hacer yo les voy a dejar aquí un contador de tiempo que es válido para todos los países ok no importa en el país donde tú te encuentres cuando el contador llegue a cero es hora de reclamar tu gorrito igual yo te aconsejo que estés ahí un par de minutos antes porque no sabemos cuánta gente lo va a reclamar serán 20 mil unidades es un stock bastante grande pero igual hay que estar listos y preparados mucha suerte a todos no olviden suscribirse al canal y darle like al vídeo bye bye bye